En 1912, el geólogo Alfred Wegener expuso la idea de que los continentes encajaban entre sí y podían haber constituido en tiempos geológicos muy antiguos un solo continente denominado Pangea. Según esta teoría, los continentes se fueron individualizando poco a poco hasta situarse en su posición actual. Modernamente, se considera que los movimientos de los continentes se deben al fenómeno de la deriva continental basado en el concepto de la expansión de los fondos oceánicos. Hay varias placas litosféricas que se componen de una porción continental y otra porción oceánica. Las mayores placas conocidas corresponden a la del Pacífico, la Indo-Australiana, la de Eurasia, la de África, la norteamericana, la sudamericana, la Antártica y la de Nazca. Gracias. 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 Gracias.